Máscan, papá, papá, miren qué buenos son palibatones. Sí, sí, a todos los quiero. Sí, a todos los quiero. ¿Cuánto va a ser? Mira, dame 100 dólares, pero ya le checa lo que va a llegar a frasco. ¿Checa lo que va a llegar a frasco? Pues, se va a acercar a uno de estos vertémosos, hay que... No sé, no sé. Y así nomás, así como de... ¡Hambre, ¡hambre! Oye, ¿no tiene el recibo? ¿A qué es que tenemos? Sí, pues, a la prensa. Y si no, nomás le enseña el... El precio, ¿ah? El precio, claro. Lo tenés bueno. Sí, ya, vamos a ver ese trabajo ya. Veas que todo lo que está funcionando. Veas que todo lo que está funcionando. Veas que todo lo que está funcionando. No, no, no. No, no. Mira, ahí está, ahí está ahí. Ahí es ese. Vamos, para los sistemas. Gracias.